La saludamos, por supuesto, la saludamos en nombre del Doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo de la Universidad Católica del Maule, del Centro de Extensión también de la UCM y de la Católica del Maule en general. Les damos a todas y todos una calurosa bienvenida. Saludamos a nuestro rector, señor Claudio Rojas, al profesor Rafael Miranda, director del Doctorado, a todas nuestras académicas y académicos presentes el día de hoy, a nuestros y nuestras estudiantes, que siempre es una alegría tenerlos y verlas y verlos en actividades como estas. No sé si está Mirna Troncoso. ¿Mirna? No la veo, Mirna. Bueno, no ha llegado, pero la vamos a saludar igual. Mi amiga Mirna, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca y coordinadora Región del Maule. Amigas y amigos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Para comenzar este importante momento, nuestro rector Claudio Rojas nos dará unas palabras de bienvenida antes de escuchar a nuestro invitado de honor el día de hoy. Rector, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Distinguido profesor, don Gabriel Salazar, qué bueno que usted haya aceptado esta invitación. Quiero felicitar también a Javier y al doctorado en pensamiento filosófico que lo está organizando. A ver, yo quiero agradecerle todo vuestra asistencia. Quiero congratularnos como universidad que estemos en una instancia como esta. Estaba pensando, estaba veniendo cuando me traían para acá, en el título de la propuesta, hace cinco años de la revuelta de octubre, pensar la soberanía. Otros piensan que es un estallido social, hay diferencias de apreciaciones, qué fue lo que ocurrió, pero lo que ocurrió hace cinco años evidentemente fue muy importante. Fue un cambio, un hito notable en lo que ha ocurrido en nuestro país. También han seguido ocurriendo muchas cosas después. Han habido dos intentos de reforma constitucional, ninguno de ellos que ha llegado a puerto, pero lo que probablemente todos podríamos pensar es que lo que estuvo presente en ese momento, o en esos momentos de hace cinco años atrás, sería muy difícil pensar de que eso no sigue presente. Gracias. Que hay un malestar, o que hay situaciones que están ocurriendo dentro de nuestra sociedad y que deben ser atendidas, que deben ser reflexionadas, sin duda que sí. Yo no quiero llegar aquí con mi tesis de lo que ahí ha ocurrido, personalmente me ha tocado. También, como todos ustedes y como todos nosotros, hemos reflexionado sobre eso. De lo que yo me quiero alegrar y de lo que quiero plantear, es que como universidad no podemos estar al margen de esas deliberaciones y de esas reflexiones. Y por eso felicito a Javier y a toda su iniciativa por poder acoger este tipo de deliberaciones sobre lo que allí, con el rigor académico, con el rigor universitario, ese es nuestro aporte a lo que nosotros hacemos a la sociedad. Habrán diferentes posiciones de vista, diferentes puntos de vista, diferentes premisas. Bueno, y eso es lo que tenemos que recoger como universidad. Lo importante es que la deliberación y que la reflexión ocurra. Los ámbitos para poder ejecutar los cambios o para poder ejecutar, son los ámbitos sociales, son los ámbitos políticos. Desde nuestro ámbito, es poder reflexionar, poder deliberar sobre lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Y en ese sentido, nos alegramos mucho de esta instancia, de una persona y que nos venga a compartir su mirada, su reflexión, una persona tan calificada y con tanto reconocimiento como el profesor Gabriel Salazar. Así que, bienvenido, profesor, y que sea una muy buena reflexión la que llevemos a cabo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, rector, por sus palabras de bienvenida. Olvidé saludar a Victoria Flores, directora del Centro de Extensión, que junto con el doctorado nos ayudó a organizar esta actividad el día de hoy. Poco contarles la modalidad. El profesor Salazar va a hablar alrededor de 40 a 45 minutos, y después se va a abrir un espacio, por supuesto, a media hora, por ahí, para que podamos conversar e interactuar. Quería leerles algo muy breve, junto con presentar a Gabriel Salazar, que resumir su trayectoria es imposible, pero bueno, se hizo el intento. Hace unos años atrás, el historiador Gabriel Salazar me dijo en un encuentro por Zoom, en momentos en que la pandemia revelaba su rostro más brutal, una frase que nunca olvidé. Dijo, las instituciones no saben morir. Con estas palabras pude entender cuestiones que, a propósito de la revuelta de octubre, en ese momento no eran todavía difusas. Pude entender, por ejemplo, que lo que es posible llamar ciudadanía, sociedad civil, pueblo o multitud, es lo que está de alguna manera en directa relación con la soberanía. Que la soberanía misma radica ahí, en la multitud que, reuniendo diferentes subjetividades y lejos de toda deriva iconoclasta, fue capaz de codificar en las calles y en sus querellas todos los abusos de un tiempo y de una época. También entendí, o pienso haber entendido, que las instituciones en su composición original y como proyectos de sí mismas, tienden a la perpetuación. Que se lanzan hacia una suerte de eternidad en la que no ven barreras para su extensión. En un principio, las instituciones son sin medidas, sin tiempo. Estos dispositivos con pretensiones de eternidad son los que le inyectan de igual forma, estructura los sistemas, los jerarquizan y les permiten llevar adelante sus estrategias. Y aquí hablo de sistemas de cualquier orden, y no importa en qué periodo de la historia. Desde el Imperio Romano, pasando por las monarquías feudales, hasta el capitalismo, y su última versión neoliberal. Por lo tanto, si no es un pueblo o una multitud siendo consciente de que en ella habita la soberanía misma, si no presiona las instituciones para que se cimbren y puedan transformarse en reflejo de la querella popular, pues podemos vivir para siempre subordinados, acusando recibo y dejándonos decidir. En este sentido, solo una apostilla, el recientemente fallecido pensador norteamericano marxista Frederick Jameson, apunta en un libro titulado El postmodernismo revisado, que el capitalismo convierte todo en una mercancía, incluso la resistencia. En la ruta abierta por Gabriel Salazar sobre las instituciones, este otro pensamiento me permitió también comprender que el capitalismo es una suerte de virus que se inocula a todo orden. Su perímetro es la cultura en su totalidad. Desde la más pedestre de las relaciones humanas, atravesando por la interconexión global del mercado, hasta las disidencias pareciera, según Jameson, que todo está inseminado por esta virología, por la virología de un modelo que no puede sino ser omnipresente. La resistencia entonces tampoco escaparía a este mal de capitalismo. Y tal vez, sin darnos cuenta, octubre, la revuelta, también ha devenido una forma de mercancía. No fue en su origen, en su potencia de acontecimiento, no fue una mercancía, pero habría sido justo transformada en objeto de consumo, en moda pro o anti-octubrista. En relato de una cierta disidencia snob o en material para nutrir el discurso reaccionario de las derechas que intentan apropiárselo. Decimos revuelta y no estallido social, lo apuntaba el rector. Esta última es una palabra, el estallido, que viene del lenguaje geológico y que, no sin intereses a la base, ha sido desplazada e instalada para descomplejizar algo que, a mi modo de ver, y en su naturaleza más profunda, es infinitamente más heterogéneo. Irreductible revuelto. Revuelta alude a un instante en el que la sociedad chilena, como nunca antes en su historia, fue capaz de tensionar a las instituciones folclóricas de venidas de la dictadura, la transición y los gobiernos de ahí en más, a partir de un sinnúmero de subjetividades desparramadas en las calles de todo un país, sin jurar lealtad a ningún emblema, símbolo o líder. Se trataba solo de multitud habitando las ciudades sin más querella que la que el inconsciente político, concepto también de Jameson, identificaba tras una historia completa de abusos, postergación, discriminación y margen. Ya termino. Hay, al día de hoy, un cierto sector del academicismo progresista que ha pretendido tener la última palabra de la revuelta, suturarla, coserla y dar fin a la interpretación de la historia. Frente a eso, consideramos que habría que reaccionar, porque nadie puede tener la última palabra de octubre. Esta no es propiedad de nadie más que de la historia misma, y sus ecos y su pulso no resisten ser subalternos. Por esta y muchas otras razones, es que tenemos hoy con nosotros a Gabriel Salazar. Para saber y enterarnos de qué va la soberanía en un tiempo que parece no tener proyectos. Hace un tiempo tuvimos a Manuel Antonio Garretón con nosotros, y él decía que vivimos un tiempo que es un proceso sin proyecto. O que deambula entre la pequeñez de una política sin densidad y los escándalos de corrupción que al mismo tiempo que indignantes subrayan que los abusos a todo orden siguen ahí. Están. Y en este sentido, la querella de octubre parece seguir teniendo también todo el sentido. Con todo, Gabriel Salazar, uno de los pensadores más importantes de nuestra historia, no solo reciente, de toda la historia de Chile, es quien vio la historia misma desde otro modo, desde abajo hacia arriba. Él, y si me permiten, deconstruye las historias oficiales redactadas por las clásicas plumas oligárquicas, y dirige la mirada a los que nos fueron invitados a la fiesta museológica que configura el relato de un pueblo. Los peones, los pobladores, el proletariado, las mujeres, los niños huachos, los labradores, en fin. Cito al profesor Salazar. Soy un historiador social, crítico y de izquierda, pero no marxista. Ahí tengo mis dudas, profesor. Focalizo el estudio de la historia en los sectores populares más marginados y no en las clases dirigentes, a diferencia de los historiadores tradicionales. Gabriel Salazar, diario El Metropolitano, año 2000. Historiador, filósofo y sociólogo y docente. Gabriel Salazar es uno de los intelectuales chilenos más destacados del siglo XX y XXI, tanto por su numerosa, influyente y discutida producción historiográfica, como por su concepción del rol del acontecimiento histórico en la sociedad de su tiempo. Además, es uno de los fundadores de la llamada nueva historia social. Entre 1956 y 1960 estudió pedagogía en Historia y Geografía en la Universidad de Chile, donde además cursó las carreras de Filosofía entre el 59 y el 63 y Sociología entre el 66 y el 69. Allí fue ayudante de investigación del historiador Mario Góngora del Campo y asistente del profesor Héctor Herrera Cajas. Desde 1965 realizó clases en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en 1968 reemplazó a Herrera en la Casa de Bello. Se desempeñaba como docente universitario cuando la candidatura presidencial de Salvador Allende lo obligó a tomar un rumbo político más radical, ingresando entonces al movimiento de izquierda revolucionaria MIR. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que puso fin al gobierno de la Unidad Popular, significó el término de su militancia, pero no de sus ideas. Dos años más tarde, en 1975, Salazar fue trasladado como preso político a los centros de detención de Villa Grimaldi y Tres Álamos. Allí impartió clandestinamente un curso de economía que años más tarde se transformó en el libro Historia de la Academia Capitalista en Chile a puntes de clases, publicado en el 2003. Recuperada su libertad en 1976, Salazar fue obligado a vivir en el exilio en el Reino Unido, donde recibió una beca para perfeccionar sus estudios. Junto con otros historiadores como Leonardo León y Luis Ortega, fundó en 1981 la revista Nueva Historia, publicación que sirvió como tribuna para sus renovadas ideas. En 1984 obtuvo el título de Doctor de Filosofía y Economía Social en la Universidad de Hull, con su tesis en español, Empresarios y Peones, en la transición al capitalismo industrial en Chile, 1820-1878. Desde el 2000, Salazar ha trabajado en varios proyectos para recuperar la memoria social de los pobladores, pesquisas que están en consonancia con su visión de la historia. Los resultados de estas investigaciones se publicaron en la Sociedad Civil Popular del Poniente y Sur de Rancagua, año 2000. Tres años más tarde realizó un ejercicio similar que culminó con el libro Ferias Libres, Espacio Residual de la Soberanía Ciudadana. Otra de sus obras más destacadas son, ha publicado alrededor de 50 libros. Otra de sus obras más destacadas son, La Historia desde Abajo y Desde Dentro, 2003, La Violencia Política Popular en las Grandes Alamedas, La Violencia en Chile, 1947-1987, Una Perspectiva Histórico Popular, 2006, Ser Niño Huacho en la Historia de Chile, siglo XIX, 2006, Memorias de un peón gañán, Memorias de Benito Salazar Orellana, 2008, y del Poder Constituyente de Asalariados e Intelectuales, Chile, siglo XX y XXI, texto del 2009. En el 2006, los aportes de Gabriel Salazar a la historiografía nacional fueron reconocidos con la entrega del Premio Nacional de Historia. En 100 años más, en 200 años más, o en los años que sea, la historia de Chile no podrá ser comprendida en su totalidad sin la obra de Gabriel Salazar. se leerá para siempre. Creemos que es un gran momento, no solo para la Católica del Maule, sino para el Maule en general, para nuestra región, que hoy debiera estar alegre por tener con nosotros a un pensador de la estatura de Gabriel Salazar, a quien, por supuesto, agradecemos profundamente su visita y su generosidad. Muchas gracias, profesor, por favor. Bien. Buenas tardes. Un saludo cordial y fraterno de mi parte a todas y todos los presentes. Bueno, es un honor para mí estar aquí con ustedes, porque es un honor poder, como ex-académico e intelectual, o pseudo-intelectual, poder participar en lo que señalaba el rector, en la deliberación ciudadana que estamos iniciando en este país. Porque es importante identificar en qué tiempo histórico estamos viviendo. Es como tener el mapa sobre la ruta que estamos siguiendo, con las cordilleras, dificultades, peligros de todo tipo que pueden haber en esa ruta. Siempre es necesario identificar el tiempo histórico donde uno vive. De lo contrario, no tiene mapa de ruta, no tiene meta, no tiene norte. Y un pueblo sin norte gira, repitiendo su propia historia, como dijo por ahí un autor, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ustedes se fijan un poco, siglo XXI aquí en Chile estamos repitiendo la historia. Un círculo vicioso. Elegimos a Bachelet, después al presidente, ¿cómo se llama el que siguió? Que cayó en un helicóptero, que se ocurrió el nombre. Después Bachelet de nuevo, y después de nuevo al mismo presidente. Es un círculo vicioso. Capaz que elijamos ahora a Matei, después a Boric, después Matei, después a Boric. Cuando un pueblo entra en un círculo vicioso es porque no conoce su historia. No sabe para dónde va. Gira en redondo. Y girar en redondo con los problemas que estamos viviendo hoy en Chile es suicida. Suicida. Con el doble de déficit habitacional que tenía en tiempos de Eduardo Frei Montalva y su labor Allende Gossens. Que en esa época eran 500.000 viviendas. Y es un déficit enorme para la época. Hoy día estamos cerca del millón de viviendas como déficit. Y hay un exceso de viviendas que no se pueden vender porque las tasas de interés para el crédito hipotecario están por las nubes. Y como la gente tiene contrato laboral precario, temporal, no puede pedir préstamo con una tasa de interés altísima entonces no compra casa. Tenemos por un lado déficit habitacional y por otro lado más de 100.000 casas que no pueden venderse. Círculo vicioso. Tenemos un estado de salud mental que es el peor de América Latina. Entre los adultos, entre los jóvenes principalmente, e incluso los niños, tenemos la tasa de suicidio infantil y juvenil más alta de América Latina. Como la tercera o cuarta más alta del mundo. Podríamos seguir. No tenemos industria. La poca industria que se construyó entre 1938 y 1973 cuando la Corfo de alguna manera dirigía la política económica del país, hoy día nada. Tomé ya no tiene la industria que tuvo alguna vez. en el sur, el Yanquihue, barrio entero de casas de obreros con sus fábricas vacíos, desocupados, desiertos. Están cerrando huachipatos. Cerraron paipotes. No tenemos industria del calzado. No tenemos maduría de automóviles. Etcétera, etcétera, etcétera. Más encima la corrupción que existe en las estructuras de poder en este país, dentro del Estado, en la clase política, en la clase burocrática, en el empresariado, que es casi peor sumando los dineros robados que la peor época en que hubo corrupción estatal que fue entre 1900 y 1925-30. Cuando todos nos unimos para luchar contra la oligarquía corrupta, cuando el ejército dio un golpe de Estado que no se conoce muy bien, con el expreso fin, usando sus palabras, de extraer quirúrgicamente, dijeron ellos, la corrupción, la gangrena, la palabra que usaron, la gangrena política que había llenado el Estado chileno. Esa gangrena es peor que la de los años 20. Estamos viviendo una fase terminal de un modelo económico neoliberal que los propios grandes fundadores del modelo, defensores del modelo están hoy día planteando que este es un modelo que en esencia es autodestructivo y se ha ido autodestruyendo hasta que ya hoy día todos están proclamando su crisis definitiva. Hay que leer a los grandes economistas y a los grandes pensadores neoliberales que fundaron el modelo, lo implantaron por la violencia en Chile y que hoy día se dan cuenta que fue un error. Cito nada más que a uno de ellos, Francis Fukuyama, el mismo que el año 1985-86 por ahí proclamó en un artículo que se hizo famoso en el mundo, se acabó la historia, ya no habrá más conflicto, el mundo está globalizado en torno al modelo neoliberal, en torno al mercado libre, no habrá más ya ni comunismo ni nada, vamos a vivir una paz completa y como no hay conflicto, no hay historia. Francis Fukuyama, 1985. Fue cuando en el mundo se generó la revolución que los técnicos los intelectuales sofisticados llamaron el structural adjustment, el ajuste estructural que el mundo comenzó a globalizarse dentro de la paz que proclamaba Francis Fukuyama, la paz neoliberal del mercado libre. Pues bien, Fukuyama el año pasado diciembre escribió un artículo que se publicó en el diario Financial Times de Inglaterra un diario del capitalismo financiero mundial y señaló que el modelo neoliberal era y es en esencia autodestructivo que ha caminado solo a su autodestrucción que ya está pasando a la historia como quien dice y hay que mirarlo atrás como que ya se hubiera superado. lo escribió Fukuyama como que escribió su famoso artículo del 85 cuando el modelo neoliberal se estaba instalando en el mundo y ahora está en el ciclo final y proclama su fin su fase final y cuando los modelos sistémicos los modelos de dominación entran en la fase final su agonía es muy larga es elástica conversábamos recién con el profesor Javier de que los modelos de dominación no saben morir no quieren morir se las arreglan para estar agónicos pero sin morir por eso concluíamos en cierta época estudiando estas cosas los modelos de dominación como no saben morir ni quieren morir y son capaces de no morir hay que matarlos hay que matarlos ¿quién puede matar un modelo de dominación como el capitalismo que se ha globalizado? ¿un partido político? no una vanguardia que se autoproclama vanguardia del pueblo se ha demostrado que tampoco ¿quién tiene el tamaño de poder? ¿quién tiene la soberanía que es el poder máximo que puede haber en la historia y en el mundo para desarmar un modelo y matarlo un buen morir? o un mal morir si se refiere solo ¿quién tiene la soberanía? que es el poder máximo humano que puede haber en la historia ¿y quién tiene la soberanía? el pueblo en tanto que pueblo el pueblo en tanto que voluntad colectiva no voluntad individual la voluntad individual no implica soberanía en la práctica ¿cómo ha sido la voluntad individual en la historia de Chile? en nuestra historia siglo XX para no ir tan lejos derecho a petición toda la clase trabajadora organizada para pedir protesta en la calle para pedir pero como no nos dan entonces protestamos protesta en la calle la voluntad individual no es soberanía vuelvo a decirlo podrá ser libertad individual pero la libertad individual o el libre albedrío como dirían los filósofos y los teólogos es una cuestión personal con uno mismo ¿cómo me autoconstruyo como una identidad que me satisfaga en términos psicofisico psicobiológico pero no es es un problema mío conmigo mismo con respeto a lo que encuentro yo en mi entorno como decía Heidegger los otros como decía Heidegger ya que están los filósofos aquí presentes que son los que me han invitado como decía Heidegger yo nací dentro de mí sin haberlo pedido me encontré dentro de mí me tiraron aquí me arrastraron aquí y abro los ojos y me encuentro que así como yo no estoy solo hay millones de otros iguales ¿qué hago con ellos? yo no pedí estar aquí dentro de mí siendo individuo entonces Heidegger me tiró aquí y si abro los ojos encuentro que hay millones iguales a mí ¿qué hago con ellos? ¿qué hago con ellos? si además soy incompleto yo mismo tengo que trabajar para construir el resto de mi vida trabajo lucho peleo ¿verdad? yo soy estoy a cargo de mi existencia de aquí en adelante hasta que muera como individuo no soy nada y eso da angustia ¿cómo resuelvo el problema de los otros? o me estorban a mi proyecto individual y compito con ellos que es lo que plantea el neoliberalismo competencia para que mi vida individual se sobreponga a los otros y les gane les gane o bien me uno con ellos me relaciono con ellos me comunico con ellos construimos un ser colectivo y un ser colectivo que no solo se preocupe de mí mismo se preocupa de la especie humana de toda la humanidad es el dilema ¿quién es el otro? ¿cómo lo trato? compito con él es mi enemigo como dijo Jean Paul Sartre para mí los otros son el infierno dijo en un libro por ahí este maestro es un gran dilema y está claro que toda la historia muestra que cuando nos unimos como seres humanos cuando aparece lo que decía este gran filósofo Yankee que se me olvidó el nombre ahora con los años uno se le olvidan los nombres está ahí todo el discurso que él dijo se me olvidó el nombre o puede ser recuerdo de la vez de Villa Grimaldi te preguntan un nombre y tienes que negarlo te desarrollan un mecanismo de tirar el nombre hacia adentro como quiera que sea ese maestro que se me olvidó el nombre escribió un libro cuya idea central era que lo esencial es que yo me haga disponible a los otros la disponibilidad de mi vida y mi ser hacia el otro y si el otro hace lo mismo nos unimos y si nos unimos armamos una comunidad de seres humanos que deliberamos entre nosotros para resolver los problemas del otro de la naturaleza de la supervivencia del trabajo y la voluntad colectiva para dirigir nuestro destino como especie humana como especie viva eso es soberanía la soberanía es un problema de la especie no del individuo todas las especies vivas existen entre animales y de otras su ley natural esencial es sobrevivir como especie y se asegura que la reproducción de la especie es un instinto poderosísimo y la reproducción se hace entre todos ese problema de la soberanía es un problema que no se ha estudiado en Chile nadie habla de soberanía nadie yo me he dado el trabajo de estudiar como estudié tres carreras entonces cuando se plantea el tema de la soberanía popular me decidí a estudiar por la línea filosófica la sociológica la económica la histórica por todas partes y por ninguna parte encontré nada o referencia así puramente lingüística el nombre punto tuve muchos años trabajando en la escuela de derecho de la universidad de Chile como 15 17 años no hay ni un curso derecho del ciudadano se estudia lo que dice la constitución que pone las condiciones para ser ciudadano fíjense ustedes las condiciones para ser ciudadano tiene que tener 18 años antes le pedían un ingreso determinado que tuviera bien que tuviera casa que se yo te ponen condiciones para ser ciudadano es un derecho natural es ridículo que la ciudadanía empiece a los 18 años ¿por qué no antes? poquito que un estudio el rol de los jóvenes en una población o en la historia de Chile se da cuenta que son los jóvenes los que inician los movimientos de cambio en la pobla localmente que no organiza los conciertos locales de rock de qué sé yo lo que sea jóvenes ¿quién organiza el tráfico de droga en la práctica? viejo pero los jóvenes lo movilizan o lo consumen ¿quiénes constituyen las bandas chiquillos 13, 14, 15 años? que eran los portonazos ¿quiénes son los que hacen campeonatos deportivos? ¿quiénes son los que movilizan la población con batucadas con carnavales con conciertos de todo tipo con carnavales callejeros? ¿quiénes son el alma de la vida de barrios jóvenes? pero no son ciudadanos ¿y los niños son ciudadanos o no? buena pregunta cuando toda la población la familia y toda la población todo el vecindario vive preocupado los cabros chicos uno entra a un hogar para un cumpleaños y los cabros chicos son el centro todos preocupados de ellos y ellos se sienten soberanos manejando los cariños de la familia si uno estudia las jornadas de protesta ¿qué rol juegan los niños? yo estudié en detalle lo que ocurrió en los años 2013 2014 con las llamadas asambleas comunales Freirina Aysén Punta Arena Chacao en el norte también Calama ya les tuviera en detalle porque esas asambleas que surgieron en los años 2014 15 16 a lo largo de Chile eran asambleas comunales de la comuna de los vecinos de los parroquianos digamos y eran soberanas Freirina por ejemplo en la asamblea tomaban determinar hay que hacer tal cosa para sacarnos de encima agrosúper pero el agrosúper quiere tener 4 millones de chanchos somos 10.000 habitantes y los niños están todos enfermos con el olor a chanchos y el aire tóxico se convirtieron en una asamblea soberana y como tal funcionaron y sus decisiones llevó a mandar cambiar agrosúper y después de batallas campales en las quebradas que se llevan alrededor de Freirina mandaron cambiar agrosúper el gobierno les mandó a los ninjas que le llamaban el cuerpo especial de carabineros se agarraron con ellas pequeñas casos en las quebradas en torno a Freirina lo tienen grabado con videos y triunfaron en la batalla campal tienen grabado como el cuerpo especial de carabineros tuvo que retirarse y quebrar abajo en orden retiraron en orden pero a un paso rítmico mientras los pobladores de Río le llevaban el paso con sus palmas una victoria absoluta y ellos están muy orgullosos de eso porque mandaron cambiar agrosúper con pérdidas enormes para la empresa derrotaron al cuerpo especial de carabineros en batalla campal en torno a los quebradas que convergían en la ciudad lograron mandar cambiar a una agencia de sociólogos de un amigo mío que no voy a dar su nombre que lo contrató la empresa para que le dijera a los pobladores cuáles eran las enormes ventajas que la empresa estaba dando al pueblo de Freirina en términos de empleo y cuando llegó el equipo de este maestro allí para convencer a los pobladores esto lo mandaron así cambiar con cama y petaca en los tres frentes ganaron en los tres frentes ganaron fue un ejercicio local de soberanía popular y el esquema se repitió en Aysén con todos los pueblos que participaron en la expulsión y el término del contrato de Hidro Aysén que era esta gran empresa hidroeléctrica lo mismo ocurrió en Punta Arena pararon el esquema ¿no es cierto? que concedía a una empresa privada la distribución de gas en cambio a cambio de la ENAP estuve con unos oficiales del ejército conversando que era de Punta Arena y él me dijo contó que efectivamente la asamblea de Punta Arena ocupó toda la ciudad 48 barricadas 48 barricadas en Punta Arena los de los carabineros que eran de ahí de Punta Arena los conocía todo el mundo entonces no pudieron hacer nada y esa asamblea gobernó 10 días mandó cambiar al alcalde a toda la gente y gobernó 10 días y cuando triunfó ya vengan de nuevo los cargos ocupen sus sillones fue un ejemplo voluntad colectiva esa soberanía no voluntad individual que es lo que propone el modelo neoliberal por eso que cuando se en Chile cuando se dictan constituciones todas las constituciones chilenas desde 1833 la del 33 la del 25 la del 80 la del 21 y la del 22 no 22 y 23 dicen lo mismo dicen lo mismo como cantinela dos cosas para no hablar tanto por un lado que es lo que dicen el ejército es esencialmente obediente no deliberante el ejército es esencialmente obediente ¿a qué? a la constitución del 80 ¿quién dictó la constitución del 80? ¿el pueblo? no ¿los partidos políticos? tampoco por tanto esa constitución es absolutamente ilegítima y el ejército por tanto está obligado a defender esa constitución ¿contra quién? no contra Argentina no contra Bolivia contra el pueblo que está interesado en cambiar esa constitución ilegítima neoliberal por tanto es un ejército que se le ordena no tanto preocuparse de Argentina relaciones seguridad externa sino de la inseguridad interna de ese estado del 80 por tanto es un ejército construido y obligado por constitución a estar preocupado que no se mueva el pueblo y no deliberante ustedes se fijan una organización gangsteril ¿quién manda ahí? el capo todos los demás que hacen obedecer ciegamente al capo que son los sicarios obedecen ciegamente el capo los mata cuando quiere tenemos un ejército nacional que por constitución ¿verdad? solo obedece a la ley ciegamente y no delibera por tanto no es ciudadano es solo el instrumento de una ley que el pueblo no dictó ¿contra quién? ¿contra argentinos? no contra nosotros entonces nuestro problema que si queremos construirnos como un pueblo soberano deliberando entre nosotros como hicieron en Freirina o en Aysén o en Punta Arenas qué sé yo resulta que tenemos que pelear contra el ejército contra el ejército y el ejército tiene siempre una ventaja mayor nosotros podemos tener todas las razones del mundo pero el ejército tiene mayor poder de fuego y contra el mayor poder de fuego no hay nada que hacer no hay razón que valga por eso es que desde el siglo XIX porque todas las constituciones chilenas menos una porque fíjense ustedes que hemos tenido 11 constituciones a lo largo de nuestra historia mucha gente recién conoció el tema constitucional cuando se planteó la cosa después precisamente del octubre del XIX cuando se planteó la necesidad de una asamblea constituyente sólo conocieron esos dos intentos la convención 1 y la convención 2 pero hemos tenido 11 el maestro decía que estas dos constituciones fracasaron bueno de las 11 sólo una fue expresión de la voluntad popular toda la restante fue expresión de una oligarquía pequeña o de un solo hombre en algunos casos por tanto todas nuestras constituciones han sido ilegítimas menos una menos una que nadie la conoce que nadie habla de ella que ningún libro de historia se preocupa de estudiarla a fondo y no conocemos que alguna vez el pueblo en Chile no sabemos nadie nos ha dicho nada que hubo una época en Chile en que el pueblo era soberano que se elegía a sí mismo para generar una asamblea constituyente y que dictara la constitución donde el pueblo expresara su voluntad soberana nadie conoce eso porque todo ese periodo los historiadores de la oligarquía o que solamente conocen la oligarquía todo el cuento mítico alegórico que esa oligarquía ha transformado la historia para enseñarle a nosotros ese cuento los historiadores casi todos han respetado eso y no han estudiado a fondo ese proceso nosotros lo hicimos justamente porque andamos buscando detrás la soberanía popular que descubrimos que durante casi casi 20 años el pueblo reunido en asamblea local el cabildo el cabildo de esos años el cabildo fue durante mucho tiempo en Chile el órgano institucional natural que expresaba la soberanía popular decir cabildo y decir soberanía popular en esos años lo mismo fíjense que ¿quién proclamó la independencia en Chile? los cabildos fue expresión de la soberanía popular pero eso no se dice las primeras asambleas constituyentes fue expresión de la voluntad popular y el ejército de esos años que tampoco se ha dicho nada el ejército que peleó el ejército patriota que ganó la independencia ganó las batallas de la independencia al mismo tiempo ese ejército y esto nunca se ha dicho ese ejército era democrático creía que el pueblo era el soberano que la soberanía radicaba en el pueblo no en el rey por eso proclamaron la independencia porque así había que hacer valer la soberanía popular que se expresaba en los pueblos vivos porque la soberanía como es voluntad colectiva y no individual necesita para existir que estemos reunidos en una comunidad no hay soberanía popular por tanto sin comunidad por eso el voto individual no es soberanía y siempre más encima el voto individual ustedes se fijan tiene un apellido secreto secreto que significa que el voto individual que dicen que es el voto democrático eso significa que vamos a votar amordazado no puede hablar no nos comunicamos para votar no deliberamos entre todos para votar decir voto secreto es decir usted vaya a votar amordazado y uno entra en una cámara oscura porque es una cámara oscura no tiene ni siquiera luz va a ser una rayita y esa rayita al día siguiente es un número no es un mandato con nombre de apellido como el mandato que hicieron en Freirina a los propios habitantes para actuar contra el gobierno contra los carabineros contra esta compañía de amigos sociólogos las democracias que dicen basarse en el voto individual no son democracias soberanas ese es un chiste es un invento del capitalismo justamente individual de los imperios absolutistas liberales como Inglaterra en el siglo XIX Estados Unidos en el siglo XX y la OTAN ahora siglo XXI que claro por eso el ejército no delibera tanto no puede ser soberano ni puede participar de la soberanía popular porque para ser soberano hay que deliberar ¿cómo se construye la voluntad colectiva? deliberando lo que decía el rector sin deliberación no hay construcción de voluntad colectiva es más la deliberación ciudadana que garantiza que pueda construir una voluntad colectiva la deliberación ciudadana para ser soberana tiene que ser una ciencia porque hay que deliberar con metodología con orden con sentido científico para llegar a acuerdos válidos practicables que hagan en la realidad conviertan en realidad nuestra voluntad nuestro mandato tiene que ser un mandato sabio y la sabiduría se alcanza no solo estudiando libros en una biblioteca o escribiendo libros en un escritorio solito con una lámpara en la noche la voluntad colectiva se constituye en un grupo humano que convive por eso es la comuna y delibera sobre los problemas de la comuna y se lo hace científicamente puede llegar a construir mandatos sabios que realmente resuelvan los problemas por eso conversamos también con Javier hace un rato o ayer más bien el pueblo tiene una ciencia propia es una ciencia oral dialógica diálogo conversación discusión deliberación esa es la verdadera dialéctica la dialéctica no es una ciencia de escritorio ni de laboratorio ni de universidad es la ciencia que el pueblo construye con su propio saber con su propia conversación su propia deliberación son decisiones avaladas en el saber colectivo avaladas en la inteligencia colectiva pero siempre y cuando dialoguen juntos por eso es que el pueblo solo puede ser soberano cuando un pueblo está constituido como una asamblea comunal porque solo allí como en Freirina donde todos se conocen conocen sus cabros chicos los papás los apoderados los profesores hasta los policías todos se conocen si deliberan todos juntos lo permite su vecindad lo permite vivir en la misma ciudad son ciudadanos en su misma ciudad y si deliberan seriamente científicamente ordenadamente sin tratar de lucirse con la palabra cada cual para demostrar que soy macho no se consigue llegar a un mandato serio científico tal como lo lograron Freirina Aysén Punta Arena que triunfaron triunfaron por eso el tiempo actual la historia actual la que estamos viviendo ¿a qué nos manda? ¿a qué nos manda? entonces 1936 en rigor cuando se creó el Frente Popular hasta 1973 cuál fue el rol que es la constitución del 25 nos entregó a nosotros y que todos los políticos respetaron cuál era el rol del pueblo votar individualmente en una cámara secreta y secretamente amordazado convirtiendo nuestra voluntad en un número que otros sumaban otros interpretaban no lo uno un pueblo con derecha petición no petición a partir de una asamblea popular no petición individual al Estado petición todo como extender la mano pidiendo una limosna y sí claro las peticiones no tenían respuesta eficiente sino puras promesas que no se cumplían porque no se cumplieron por mucho que alabemos la otra democracia con el voto individual qué sé yo con los líderes como Pedro Aguirre Cerda Eduardo Freddy Montal Salvador Allendo quien sea el hecho concreto que pese a la democracia electoral individualista al voto individual a la petición etcétera no se resolvieron los problemas de nada no nos desarrollamos no fuimos un país capitalista desarrollado tampoco construimos socialismo socialismo social social no socialismo de Estado no se asoció socialismo para partidos políticos en el Parlamento no se logró no se logró y por otro lado claro la historia del ejército hay que contarla enteramente de nuevo el rol del ejército con respecto a este problema quien dicta quien dicta la constitución que realmente el pueblo quiere espera y necesita quien la dicta los políticos los milicos y si lo tiene que hacer el pueblo quien ayuda al pueblo a que lo logre cuál es el rol ahí del ejército nosotros nos han enseñado dos mitos no tan mitos pero al final operan como mitos respecto al ejército o el ejército glorioso que ganó la independencia la batalla de Yungay qué sé yo chorrillos miraflores bla 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 las glorias del ejército que celebramos mecánicamente todos los 19 de septiembre y corresponde emocionarse cuando desfilan con el paso ganso ese ejército ese mito el ejército glorioso que celebra sus glorias sus laureles el 19 o el ejército real que se ha jugado o no se ha jugado cuando el pueblo necesita cambiar la constitución cuando necesita ejercer su soberanía esa historia no se ha contado nosotros la hemos investigado con mucho esfuerzo y las conclusiones son totalmente distintas al mito que circula en los textos escolares en los discursos públicos de los políticos y en la estatua la estatuaria nacional los nombres de las calles centrales de todos los pueblos de Chile llevan nombres que suma raya para la suma como se dice debiéramos todos votarlos incluso una estatua que ve por ahí de un señor firmando la independencia de Chile que pasa por que oficia como el gran héroe de la historia de Chile no puedo contar la historia en detalle porque estaríamos hablando un día entero y no hay tiempo pero si puedo decir que hay que pensar a fondo por qué a O'Higgins nuestro héroe máximo lo desterraron lo mandaron cambiar por indeseable de Chile por indeseable porque en esos años el mayor castigo que se podía dar aparte del fusilamiento correspondía haberlo fusilado pero por generosidad del general Freire no lo fusilaron el mayor castigo en ese tiempo era expatriar sacar de la comunidad a un miembro de ella lo que la iglesia castigó un castigo máximo la excomunión cuando habían comunidades el mayor castigo por una persona era expulsarlo de la comunidad mandarlo al mundo a ser un individuo aislado pobre sin identidad social sin papá sin mamá sin condición ciudadana hay que preguntar por qué a O'Higgins lo mandaron le aplicaron el mayor castigo que se podía dar en la época la expatriación ¿quién lo expulsó? nadie se preocupa en responder esa pregunta y la respuesta es porque yo la investigué con lujo de detalle publicamos un libro por ahí que tiene todos los datos necesarios porque O'Higgins no reconoció la soberanía de los pueblos la soberanía de los cabildos de pueblo porque se rió de la soberanía de los pueblos de la gran provincia en ese tiempo eran tres provincias de Concepción se rió de la soberanía de todos los pueblos que componían en ese tiempo la provincia de Coquimbo no sólo se rió la engañó las engañó y los pueblos heridos en su epidermis soberana se reunieron los juzgaron a este señor O'Higgins y unánimemente todos acordaron lo mismo expulsión pero que en rigor la traición a la soberanía es el peor clima en que se puede cometer en un ambiente comunitario la traición a la soberanía la traición a todo un pueblo correspondía al fusilamiento O'Higgins debió ser fusilado porque los pueblos lo realizaron unánimemente y el general Freire que lo tomó preso cuando iba arrancando hacia Valparaíso no lo fusiló lo mandó desterrado a Perú nuestro héroe máximo fue repulsado rechazado como alguien indeseable por los pueblos soberanos de Chile y es nuestro héroe máximo un señor que no ganó ninguna batalla estudien la historia de O'Higgins como gran cosa ¿verdad? se celebra la derrota de de Rancagua la derrota de Rancagua tú hace poco en Rancagua hicieron toda una operación gigantesca reprodujeron la batalla con gente uniformada que se yo rindiéndole homenaje a O'Higgins que eligió defender la ciudad en una plaza con cuatro calles que le llegaban a la espalda entonces necesariamente era la peor decisión militar posible antes O'Higgins no estudió para militar se llegó a general porque convirtió a sus inquilinos del fondo que tenía en miliciano y lo armó y claro entraron a la pelea por la independencia pero no era militar de carrera como San Martín Rancagua es expresión de su incapacidad militar ¿quién lo sacó de Rancagua? ¿el mismo? no la caballería de Ramón Fraire lo metió al medio y la caballería irrumpió las líneas y salvó a O'Higgins y sin embargo seguimos sacándole el sombrero al perdedor nos gusta erodificar a los perdedores erodificamos Arturo Pratt y olvidamos Carlos Condell a Pratt lo hundieron Carlos Condell con un barquito hundió el mayor acorazado que tenía aparte de Huáscar a Perú con pura inteligencia del comandante Condell y sin embargo nadie celebra un triunfo de ese porte ¿por qué? ¿por qué celebrar la pérdida? ¿por qué celebrar las derrotas? ¿por qué heroificar gloriosamente las derrotas? ¿no será que nos interesa que el pueblo se acostumbre justamente a vivir celebrando sus derrotas? ¿que lo educamos para eso desde cabritos con los silabarios para arriba con la historia que les cuentan de los cabros chicos? bueno lo que quiero decir en definitiva que el pueblo ciudadano hay que usar la doble expresión si ustedes usan solamente pueblo eso suena a gente pobre ese suena pueblo que verdad tiene poco está necesitado no tiene casa no tiene ropa etcétera no tiene plata y por otro lado es víctima el pueblo al que le viven a los derechos humanos y le quitan la soberanía cada rato entonces vean el pueblo es víctima la palabra pueblo conlleva ese tipo de adjetivos pero si usted le agrega pueblo ciudadano el ciudadano en cambio no se caracteriza porque no tiene se caracteriza porque tiene ¿qué es lo que tiene? soberanía otra cosa es que no lo haya construido que no haya construido la soberanía como un poder efectivo la soberanía ustedes saben es un poder natural inherente a la condición de un ser humano que vive en sociedad que vive en ciudad que es ciudadano por eso si hablamos si hablamos solo de pueblo la víctima que se yo y seguimos tratando al pueblo como víctima pero no si le agregamos ciudadano es que este ciudadano tiene poder y tener poder soberano depende de él nadie le va a dar su condición nadie nos ha dado nunca la condición de soberanía por eso las 11 constituciones menos una todas el pueblo no delibera y para que no delibere no le damos instituciones para que delibere por eso no tenemos asamblea comunal popular por eso ya no hay cabildos por eso ya no hay asambleas provinciales como hubo antes de 1833 desde Diego Portales en adelante se acabaron los cabildos y se demoraron 40 años en reemplazar el cabildo por un municipio y el municipio ustedes saben el municipio es parte del Estado o no que poder representa ninguno el municipio es el pariente pobre del Estado no tiene definición de Estado el Estado del Poder Ejecutivo Presidente Legislativo Parlamento Judicial punto y el municipio que es antes del año 33 el municipio era el cabilde y ahí estaba la soberanía lo suprimieron y dejaron el municipio que es una cáscara administrativa no es depositario de poder popular una de las cosas lindas de la Convención 1 y del texto constitucional que propuso la Convención 1 del año 22 líanlo de nuevo que para mí la Convención 1 como permitía que el 50% más o menos de los electos para esa Convención podían ser independientes o sea no miembros del partido político esa Convención esa Convención tuvo como al final como 51 52 53% de mayoría no era no era los dos tercios pero sí mayoría de pingüinos serían los estudiantes que pelearon en las calles entre el 2001 y el 2010 y después los universitarios 2010 al 2015 el actual gobierno es un gobierno pingüino de gusto o no pero son ex pingüinos y como tal hay que juzgarlos juzgarlos no condenarlos de por sí pero sí juzgarlos porque una de las cosas que hacían los pueblos cuando eran soberanos era juzgar a sus supuestos representantes en ese tiempo existía perdón estos detalles históricos pero yo creo que son importantísimos darlos a conocer en ese tiempo existía lo que se llamaba juicio de residencia nadie habla de los juicios de residencia ni en la escuela de derecho lo mencionan ni en todos los textos que yo he leído de derecho he leído mucho pero no todos por supuesto ninguno habla de eso ¿en qué consistía el juicio de residencia? cuento corto que el pueblo reunido en asamblea pública podía juzgar a sus representantes sea que lo designara el rey sea que lo eligieran ellos mismos como alcalde regidor gobernador etc y lo juzgaba en público en asamblea abierta por su comportamiento funcional si obedecía o no obedecía si aplicaba o no aplicaba la voluntad explícita del pueblo si lo juzgaban y si lo consideraban culpable de traición de estupidez de engaño de lo que fuera revocación de cargo si lo elegimos y si lo juzgamos como culpable le quitamos el cargo lo traemos aquí abajo a esta asamblea y lo juzgamos y si comprobamos su delito su engaño su estupidez lo castigamos ese juicio de residencia ya ustedes ven no está en ningún derecho público actualmente lo sepultaron en el olvido nadie habla de eso a O'Higgins justamente los pueblos de Concepción los pueblos de Coquimbo y varios pueblos de la provincia de Santiago lo juzgaron en el juicio de residencia y lo castigaron váyase para nosotros una persona indeseable váyase y también lo juzgaron por el eventual asesinato de Manuel Rodríguez pero ese juicio que se hizo en Santiago juicio de residencia también se encontró con el problema que toda la documentación que tenía que ver con Manuel Rodríguez desapareció yo mismo me dediqué con un grupo de ayudantes a buscar documentos por todas partes nos metimos nada no hay nada no se pudo probar la complicidad del gobierno en el asesinato de Manuel Rodríguez cuando todo lo indica que así fue entonces no se pudo probar ese crimen solamente se probó que se reía de la soberanía de los pueblos que la habían engañado y pum para afuera ese juicio de residencia es un juicio soberano de la ciudadanía a sus representantes por el comportamiento porque en ese tiempo uno elegía gente con mandato con mandato lo elijo usted para que haga tal cosa que ya en asamblea decidimos que había que hacerla y a usted lo encargamos de hacer eso y si no lo hace o sospechamos que está engañando o está robando juicio público castigo público yo encontré muchísimas pruebas como habían juzgado a sus representantes no puedo contar detalles muy largos pero ese juicio ya no existe y por tanto desde 1830 hasta el día de hoy hemos estado eligiendo con voto individual secreto amordazado a presidentes senadores diputados regidores alcaldes gobernadores intendentes todo lo que sea elegible sin mandato como si yo le dijera a mi amigo Javier aquí oye me das confianza te voy a permitir que administre todos mis bienes que no son muchos pero bueno administralos tú y haz lo que quieras y supongamos que supongamos que Javier se entusiasma con un auto que tenga que seguir con el auto y yo no puedo hacer nada para juzgarlo porque le di carta blanca porque me cayó bien uno elige con voto individual secreto hay gente que me hace una promesa me sonríe me abraza en la feria libre le da un besito a mi nieto en la feria libre me cayó bien voto por él y él hace lo que quiere porque no lleva mandato llevamos 200 años eligiendo gente sin mandato por supuesto que ellos organizan sus propios intereses y hoy día la clase política es un gremio con intereses propios que se defienden mutuamente ante el peligro que la ciudadanía los deje sin pega hablemos las cosas como son por eso es que hoy día esto lo he estado estudiando religiosamente y en base en mercurio cuerpo B porque el cuerpo B no miente jamás ahí vienen noticias financieras desde el año 2014 hasta el día de hoy hasta el mes de agosto de este año todas las encuestas públicas de distintas agencias hay como 7 u 8 agencias que hacen encuestas públicas que publican sobre todo todas estas encuestas que conversamos también Javier ayer desde 2014 hasta el día de hoy arrojan el mismísimo resultado entre el 94% fijarse 10 94% y el 99% de los ciudadanos consultados rechazan a la clase política rechazan a los partidos políticos rechazan al sistema político y la última encuesta del CEP centro de estudios públicos que es de la es un centro de estudios bastante serio pero es de la derecha en su encuesta ya no quiso hacer esta pregunta tal vez porque descubrió que ya la estaba usando contra ellos no sé no tengo idea ya no hicieron la pregunta pero hicieron otra pregunta le preguntaron a todo el mundo ¿dónde cree usted que está instalada la corrupción moral y política de este país? y el 63% de los consultados 63% la misma cifra con que se rechazó el primer texto constitucional dijo en el Congreso en el Congreso Nacional en la clase política parlamentaria y un 50% en el gobierno y un 51% en el en el poder judicial esto es nuevo en la historia de Chile es primera vez en la historia de Chile que el 95% de los ciudadanos ante la pregunta directa rechazan a la clase rechazan a nuestros representantes este es un cambio histórico de marca mayor porque hace 200 años que hemos estado eligiendo como dije representantes sin mandato y ahora ya no queremos mandatarlos porque ya no confiamos en ellos ¿qué hacemos entonces? ¿qué hacemos entonces? yo iba a decir hace un rato pero me fui para otro lado que la primera convención la de los pingüinos en su texto final ustedes pueden leerlo ahí está ¿no? el que rechazamos con un 62% que feliz la derecha fue un triunfo un plebiscito que rechazaba el radicalismo como dijeron octubrista octubrista de los pingüinos y en ese texto si ustedes lo leen de nuevo leanlo de nuevo porque vale la pena acuerdan está en el texto acuerdan crear la asamblea comunal de los ciudadanos de la comuna una asamblea cuyos acuerdos dice el texto son vinculantes no consultivos o sea son mandatos tal como los cabildos antiguos y acto seguido dice los representantes de las asambleas comunales eligen una asamblea regional cuyos mandatos son vinculantes y en tercer lugar decían y los representantes de la asamblea regional eligen una asamblea nacional de region así la llamaron o sea el pueblo de nuevo tenía posibilidad de reunirse en asamblea para deliberar y tomar decisiones que son mandatos soberanos elegir a su gente pero más encima asamblea local comunal asamblea regional asamblea nacional ustedes se fijan esto era absolutamente revolucionario nos daba la oportunidad como pueblo a volver a ser soberanos pero ni los mismos pingüinos se dieron cuenta de lo que estaban proponiendo ninguno de ellos defendió eso yo leí todos los diarios ¿no? miraría andar investigando nadie habló de eso ni los pingüinos y lo más significativo toda la clase política que se lanzó de cabeza contra esa convención ustedes recuerdan esa convención la convención nacional constituyente la inauguró el presidente Piñera ahora me acuerdo el apellido Piñera en una carpa de circo recuerden ser una carpa estrecha en los jardines del congreso no le dio ninguna importancia sin cafetería sin instalación de televisión dentro de la sala de reuniones entonces esos convencionales no tenían contacto directo con el pueblo ni directo cara a cara porque para entrar ahí había que pasar por un cordón de carabineros que te controlaba me consta eso ni a través de canales de televisión ni siquiera de radio ni siquiera una cafetería dentro después lo metieron en el congreso el viejo edificio ni siquiera una cafetería entonces claro ese acuerdo que es fundamental eso solo valía una constitución eso era en sí una revolución pero ni ellos se dieron cuenta no le hicieron propaganda ni la derecha ni los empresarios permitieron que la discusión interna de la convención se supiera día a día en los lugares donde estaba el pueblo hubo incomunicación por eso los grandes medios de comunicación no reflejaron lo que estaba ocurriendo dentro en lo profundo de la convención reflejaron la crítica de los empresarios y de la derecha y de todos los políticos a la convención el mismo Mercurio y yo siempre he leído el Mercurio estoy suscrito no significa que sea su seguidor el mismo Mercurio en un reportaje hecho por un equipo que ellos se llaman el Polígrafo desde Estudioso de la Realidad como cuatro o cinco meses después saca un artículo que lo tengo copiado ahí que dice que en ese periodo cuando funcionó la primera convención es cuando la prensa escrita utilizó en mayor escala lo que llamaban las fake news es decir las mentiras públicas y dio números las fake news en una curva así ahí sube y después baja justamente en el periodo de la primera convención por eso por favor lean de nuevo lo que dice la convención respecto a la asamblea era sin duda un acuerdo revolución por donde se mirara era devolvernos la soberanía reinstalar la deliberación organizada dialéctica en el pueblo era olvidar de alguna manera el voto individual secreto amordazado era reabrir la posibilidad de una voluntad soberana deliberada deliberada para hacer valer su mandato pero ni ellos le dieron importancia estaban más interesados que si yo la cosa del medio ambiente del género que era lo más novedoso para ellos del aborto no aborto etcétera está bien está bien fantástico pero políticamente era más importante lo otro y no le dieron porque eran jóvenes eran pingüinos y claro la prensa de derecha mucho menos los políticos ni tontos no iban a hablar de eso sabían que si funcionaba la asamblea comunal la provincial la regional la nacional ¿no es cierto? iban a quedar sin pega obvio porque naturalmente iba a aparecer de nuevo el juicio de residencia bueno pero estamos en un periodo en que como muy bien decía el rector después de lo que fue el 19 de octubre es interesante estudiar lo que fue el 19 de octubre todo el mundo está de acuerdo que tiene distintos nombres el estallido la revuelta dice Javier los grandes políticos la miran despectivamente dice ah el octubrismo sinónimo de violencia de vandalaje como dijo el presidente Piñera sí fue un estallido social con destrucción en Santiago como de 30 o 40 ya ni me acuerdo estaciones del metro el orgullo de Santiago fue destruido prácticamente por de acuerdo de acuerdo y ningún negocio cercano a la plaza Italia logró sobrevivir sin daño y la estatua del general Baquerano eniesta como estaba allí fue absolutamente utilizada por el pueblo a sus propias fines el pobre caballo que un enteramente pintarrajeado qué sé yo etcétera y el pueblo sobre ese estropicio plantea su auto percepción del movimiento dignidad si ustedes miran la historia nunca antes había habido una movilización una concentración de ese tipo tan grande un millón cuatrocientas mil personas en las calles de Santiago solamente sin contar lo que se produjo en provincia nunca antes se había logrado una concentración así donde no había banderas de partido político donde no se aceptaban los políticos profesionales donde se fija todas las consignas no tenían nada que ver con política electoral ni con el gobierno no se proclamaba ningún candidato ni nada se autoproclamaba el ciudadano en su dignidad esa foto maravillosa de una bailarina de un ballet clásico vestida de rojo con un paso así con las piernas quedan en horizontal delante de un tanque ¿qué significaba eso? ¿una petición de aumento de sueldo? ¿la elección de un señor diputado? ¿preferencia ideológica para un partido? no era expresión de sí mismo ni valer mi dignidad como bailarina ante un tanque pero claro uno tiene sus interpretaciones poéticas emocionales ante lo que fue porque fue muy emocionalmente impactante esa fecha pero si uno la mira históricamente lo primero que resalta no es igual a las concentraciones de la época de la otra democracia esas concentraciones de masas por ejemplo en la elección de 1970 Radomiro Tomic en Santiago llevó 800.000 personas y no las calles 800.000 personas Jorge Alizandri Rodríguez llevó un millón un poquito más de un millón de personas Allende llevó a la calle un millón 200.000 personas la esperanza nuestra en el líder que no iba a resolver todos los problemas pero aquí un millón 400.000 en Santiago récord histórico y no era para nada de eso era para hacer resaltar nuestra dignidad ciudadana por eso querían ponerle ese nombre a la plaza la plaza de la dignidad eso es nuevo pero ¿por qué la dignidad? ¿por qué sin políticos? ¿por qué sin candidatos? ¿por qué sin partido ni banderas sino solamente con banderas ¿por qué la bandera mapuche? si había un pueblo en el mundo que ha respetado su soberanía es el pueblo mapuche a lo largo de cinco siglos ¿por qué instintivamente sí aceptamos la puerta y unas cuantas banderas chilenas pero la mapuche era la más simbólica? el pueblo mapuche ha sido un ejemplo mundial un paradigma mundial de respeto a su tradición a su identidad a su territorio a su pueblo a su soberanía está en su tercera guerra de Arauco los mapuches no van a la guerra para matar gente los mapuches van a la guerra para manejar recursos hay que estudiar cómo es la guerra mapuche como es el ejército mapuche recursos todo lo que están haciendo hoy día tiene que ver con recursos no están matando gente por matarse matan a alguna por algún error sí y sin embargo nadie quiere reconocer en Chile hoy menos los gobiernos que el pueblo mapuche es un pueblo soberano dueño de Chile porque fue el dueño del territorio chileno y de parte la mitad del territorio argentino fue un imperio del lado de acá de los Andes y del lado allá de los Andes y le ganó la guerra de la primera guerra de Arauco al ejército español al imperio español Curalaba 1600 y el imperio español hidalgamente reconoció al pueblo mapuche como un pueblo de igual a igual lo reconoció estableció la frontera del Bío Bío como frontera entre el imperio y el pueblo mapuche pero ningún gobierno chileno lo ha reconocido y hoy día llega la arpena como nuestro gobierno no tiene ninguna palabra de reconocimiento para un pueblo que es un ejemplo del mundo de dignidad de soberanía de territorio de astucia en la guerra bueno estamos en un periodo en que el 19 de octubre generamos un movimiento ciudadano este fue ciudadano no de izquierda ni de centro ni de derecha sin bandera de partidaria en la ciudadanía por eso por eso lo estudiamos a fondo ¿por qué? y ahí el cuento es muy largo así que muy corto pero lo estamos recordando incluso hoy día como un hecho histórico como una fecha aislada con un estallido único el hecho entonces la pregunta es la historia se compone de hechos aislados entonces la independencia un hecho aislado la baralla del Ircay un hecho aislado la elección de Alessandri el 20 un hecho aislado el golpe militar del año 24 un hecho aislado la historia es un puro hecho aislado como dice alguien por ahí la historia es la ciencia que estudia los hechos históricos sucesivamente como quien reza el rosario una sucesión de Ave María donde cada Ave María o cada Padre Nuestro es único tiene su esencia en sí mismo la historia está hecho de hechos aislados que son esencias en sí mismos vamos a estudiar el estallido de octubre del 19 como un hecho aislado válido en sí mismo una de las cosas más grandes que me tocó descubrir en la historia es que la historia no solo son hechos el positivismo científico que te enseña a probar el hecho con documentos y pruebas objetivas tiende a enfatizar que la historia se compone de hechos la historia social al revés de la historia positivista estudia la historia como vida y la vida no es un hecho aislado es un proceso vital es una longitud vital es una vida y ahí el problema es pongo un ejemplo escolar digamos históricamente de acuerdo a esta perspectiva ¿quién fue Sócrates? si estudiamos la historia positivista también tendríamos que estudiar ¿cómo fue Sócrates cuando niño regalón inteligente qué sé yo cuando fue adolescente cuando se puso a discutir con los sabios igual que Jesucristo con los sabios de la ley fijarse de la ley y lo deslumbró a todos o el Sócrates que se puso a enseñar a los jóvenes o el Sócrates que condenaron por enseñarle a los jóvenes cosas que no eran convenientes para la poli en su conjunto le ordenan tomar la cicuta que se suicide o el Sócrates más interesante aún el que yo estoy citando ahora el que estamos usando para definir nuestras ideas ese Sócrates que vive en el uso que hacemos de sus enseñanzas lo revivimos ¿cuál es el Sócrates verdadero? históricamente hablando el niño el adolescente el que se casó con Jantipa el que le enseñó a los jóvenes el que lo condenaron el que ha revivido por todas partes después de muerto la historia es una longitud es un movimiento no es un hecho aislado la pregunta que yo me hice ¿en qué movimiento de larga duración se inscribe el 19 de octubre? y ahí quedó clarito porque la historia de Chile se ha contado la lista de los presidentes ustedes saben ¿no? el primer sexenio el quinquenio los decenios y así sucesivamente ¿verdad? las obras del presidente tanto las leyes del presidente tanto los partidos políticos los bloques parlamentarios cuando el pueblo sale de la calle y genera destrozos qué sé yo etcétera la historia se cuenta hecho por hecho y que el positivismo histórico que se practica mucho en las universidades hoy día cuando se todo ahora que exigen para ascender ser magíster y doctorado por eso es que la historia que se produce hoy día son puros hechos 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 probados positivistamente fantástico pero sin su integración como movimiento de largo plazo entonces al estudiar el largo plazo ¿qué es lo que resaltó el tiro? que el problema central de la historia de Chile es que nunca hemos logrado darnos una constitución política válida eficiente y dictada por el propio pueblo nunca y todas las guerras civiles del siglo XIX hubieron seis guerras civiles en el siglo XIX 1830 37 51 59 62 el 82 91 esas seis guerras civiles fue porque el pueblo voy a decir así para hablar rápido se paró en dos patas contra la constitución del 33 con las armas en la mano y el gobierno entonces tuvo que exigir que el ejército no deliberara que obedeciera ciegamente porque tenía que defender el estado contra el pueblo seis guerras civiles en el siglo XIX seis veces perdimos seis veces nos masacraron ese ejército que seguimos honrando por la independencia verdad y la gloria del ejército y Yungay y qué sé yo y chorrillo y miraflores y bla 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 ok ganó guerras exteriores pero ganó tres guerras exteriores pero masacró seis veces a su propio pueblo y lo vamos a honrar por eso y vamos a aceptar que es la gloria de Chile por el hecho que esa constitución duró del 33 al 25 casi 100 años un caso único en América Latina duró 100 años por su contenido intrínseco porque lograba integrar al pueblo al destino de todo el país o lo logró porque lo masacró seis veces en guerra otras tantas guerras con un ejército que luchó más contra el pueblo fíjense que la pacificación de la Araucanía que fue un genocidio con todas sus letras otro día podemos hablar en detalle esa guerra contra el pueblo duró 20 años del 51 al 81 del 51 perdón al 81 20 años 22 años la del pacífico duró 5 la guerra mundial duró 5 y el pueblo mapuche con lanzas a pecho descubierto con flechas a caballo aguantó 20 años un ejército que maltractaba con ametralladoras bueno por eso no nos dejaron otro camino que estar en la calle y el 19 de octubre está en la memoria popular todo eso todo el siglo las seis guerras del siglo XIX todo el que no puedo contar eso demasiado el comienzo del siglo XX en la época de Reykavar cuando el pueblo deliberó de nuevo por su cuenta y pese a estar deliberando pacíficamente lo masacraron 1903 Valparaíso 1905 Santiago 1906 Antofagasta 1907 de Iquique el pueblo acumula una memoria instintiva no consciente es imposible que no acumule una memoria colectiva con 200 años de lo mismo y una memoria instintiva inconsciente que no encontró en el espacio público un relato que recogiera lo profundo de esa memoria porque el relato histórico que domina fuera exalta por el contrario el triunfo de Portales Manuel Montt y el ejército que derrotó a Balmaceda del ejército de banqueros pero no la lucha del pueblo soberano por eso de alguna manera el 19 de octubre toda esa memoria de dos siglos en que estábamos eligiendo gente sin mandato que nos mandaban una y otra vez a la calle y que encima nos masacraba así en la calle protestábamos apareció en esta necesidad de ser respetado por mi dignidad de ciudadano eso es lo que pero fue un enorme estallido de dignidad ciudadana pero sin discurso no propusimos nada se llama amordazado fue una protesta muda fue una protesta estéril políticamente por eso hoy día los políticos hablan de esta protesta con desprecio ah el octubrismo la violencia el vandalaje la destrucción de la como se llaman ellos la infraestructura crítica entonces ¿cuál es el rol nuestro después de todo esto? y aquí termino perdón el rol largo el rol nuestro después de todo esto yo diría que uno conocer nuestra historia real la historia nuestra no la no la del Estado nos han enseñado nosotros la historia del Estado que es la historia de la clase política y del ejército pretoriano que masacra a su propio pueblo tenemos que conocer si no vamos a seguir lo que decía al principio vamos a seguir repitiendo la historia en círculo vicioso y por eso es que está ocurriendo conversamos ayer también con Javier poco a poco inicialmente todavía muy con bajido de recién nacido en todos los pueblos que yo he visitado un comienzo de deliberación independiente en cada pueblo en torno a problemas propios por decir surge mucho esto de la automanifestación de la comuna local en torno a las ferias de libro yo le decía ayer al maestro Javier que en Chile cuando yo era joven de estudiante había una sola feria del libro en todo Chile la de Santiago Alameda se llama así feria del libro que parecía estos juegos de Ana que había en ese tiempo que eran abiertos llenos de cuestiones de mala calidad y ese medio libro pero ahora no hay pueblo en Chile que no tenga su feria del libro porque todos los pueblos que yo he conocido chicos tienen hoy día editoriales propias que publican lo que sus propios habitantes están entregando como poesía teatro historia recién conversaba con un compañero afuera que escribió la historia de Talca a partir de los ciudadanos de Talca que estaban ahí presentes varios de ellos nos sacamos fotos y todo también en Talca y esto es un movimiento nuevo la comunidad se redescubrió a sí misma y por el momento está mostrándose lo que hace sus dibujos su arte sus canciones sus grupos musicales sus batucadas sus carnavales sus ediciones y en la feria del libro siempre hay un prosenio como se decía antes echado lo dicen hoy día ¿y qué se presenta allí? bueno cada cual muestra lo que hace y se muestran entre ellos y el maestro abajo que está con mucho orgullo mi obra de historia de Talca y se la la universidad supone que la va a publicar y los estudiantes en el colegio la van a estudiar para conocerse a sí mismos y la otra persona canta canciones locales los otros bailan ritmos locales todo lo local es un camino para reencontrarse con la comunidad con la deliberación y por ese camino vamos a descubrir la soberanía y si conseguimos que los colegios locales enseñen historia local enseñen a discutir localmente los problemas locales no del estado de Santiago ni lo de la globalización vamos a poder recuperar eso que perdimos la dignidad soberana del pueblo yo creo que ese es el camino y por todas partes se está descubriendo esto me alegró mucho escuchar al rector hablar de esto en pocas palabras pero el sentimiento va en esa dirección y así entendí yo esta invitación a venir para acá y yo le decía a Javier este es un problema tan grande que en 40 minutos no se puede queda mucha cosa histórica por dar a conocer la historia que nos han contado que está escrita que se enseña incluso en la universidad es mentira en un 80% es mentira o es apología no es historia entonces hay mucho que investigar y para completar la investigación que unos pocos hemos tratado de hacer en estos 30 40 años no soy yo solo somos 6, 7, 8 historiadores que hacen lo mismo hay pequeñas escuelas por ahí que siguen lo mismo la tarea tiene que concluir la misma comunidad local que tiene que autoestudiarse la educación tiene que ser autoeducación autoeducación en soberanía dejémonos de imitar los modelos educativos de Finlandia estamos copiando hoy día Finlandia así como antes copiamos a Francia Estados Unidos hasta Hong Kong los estuve imitando un tiempo los planes educacionales son todos importados tenemos que crear nuestra propia autoeducación y por ahí ser soberanos de nuevo recuperar la dignidad por la cual luchamos en la Plaza Italia el 19 de octubre sin saber lo que queríamos la historia puede decir qué es lo que necesitamos conociendo nuestro pasado 11 intentos por darle a Chile una constitución todos fracasados los dos últimos fracasados y los políticos que se creen dueños del poder constituyente lo han dicho una y otra vez no habrá otra asamblea ninguna convención constitucional más hasta dicen ellos el año 38 40 que se yo ellos manejan este problema son ellos los soberanos vamos a seguir sintiendo la dignidad como una cosa lejana que alguien tiene que darnos la o vamos a sentir la soberanía como una tarea propia una construcción una autoeducación propia y la única autoeducación posible se realiza en el mismo terreno aquí en Talca o en Montepatria donde estuve la semana pasada pueblo por pueblo y eso requiere una reforma educacional en los colegios locales y ojalá en las universidades locales porque las universidades en general yo no digo no nombro ninguna en especial en general tienden a la internacionalización han ido detrás de la globalización neoliberal las universidades no están pensando Chile sus profesores estudian su carrera individual a través de su currículum que se lo evalúan todos los semestres están más enamorados de su currículum que de Chile terrible decirlo pero es verdad por lo menos las universidades que yo conozco las de Santiago entonces no están pensando Chile están pensando su carrera individual ¿quién nos va a pensar en nosotros como comunidad? si no somos nosotros no hay nadie por eso con mucho agrado acepté la invitación con el título que le pusieron con mucho agrado y sorpresa escuché lo que dijo el rector acá y por supuesto también lo que el maestro Javier mencionó así que muchas gracias por todo y por la presencia de ustedes acá ok bueno muchas gracias profesor por esta enorme vamos a decir conferencia pero en realidad por esta enorme transmisión de saberes de conocimiento con la intensidad de la historia con la experiencia de vida con la militancia ¿verdad? y con el reconocimiento de encontrar también en el reconocimiento también del saber popular como quizás el gran saber tenemos muy poco tiempo y es lamentable pero serán tres preguntas les pediríamos en lo posible que no se excedan para que haya espacio para los que quieran intervenir sé que tenemos muchas ganas y que nos encantaría quedarnos toda la tarde pero no podemos bueno ¿por dónde? 1, 2, 3, 4, 5 profesor si parece ser el ejército un problema ¿por qué nadie plantea que en la enseñanza del ejército haya una sola escuela? ¿por qué tenemos la escuela militar y tenemos la escuela de suboficiales? eso quería decir lo más brevemente posible por la misma razón tal vez que motivan la pregunta del compañero yo me puse a estudiar el problema del ejército históricamente porque me pareció muy sospechoso que el ejército tuviera una sola historia y que coincidía con denominarlo el glorioso ejército las glorias del ejército como si el ejército fuera uno solo y el mismo a lo largo de 200 años era sospechoso al estudiarlo en detalle históricamente con mucho trabajo descubrí en síntesis lo más corto posible que en el fondo el ejército chileno tiene dos almas son dos en uno pero eso nunca se ha dicho porque uno fue el ejército patriota el que peleó desde 1814 hasta el año 30 cuando fue derrotado en Lircay ese ejército patriota al estudiarlo en detalle descubrí varias cosas uno cortito fue un ejército democrático dos tomaba decisiones en asamblea abierta deliberando tercero todo el tiempo apoyó a los pueblos libres a los cabildos para que los cabildos organizaran una asamblea constituyente libremente electa para que ahí el pueblo por sí mismo dictara la constitución que necesitaba este ejército luchó siempre a favor de la soberanía popular en tercer cuarto lugar su jefe máximo Ramón Freire Serrano que fue capitán general título que le otorganan los pueblos no fue un dictador o que asentió solo no se lo otorganan los pueblos era partidario justamente de que los pueblos gobernaran el país dictaran la constitución Ramón Freire ha sido el líder más democrático que ha tenido el ejército de Chileno además ganó todas las batallas en que participó menos la última una que lleva el nombre de una avenida importante de esta ciudad Ircay un cuento muy corto la batalla del Ircay que ganó el general Joaquín Prieto apoyado por el peso en la plata que tenía Diego Portales que contrató un ejército mercenario que él pagó se despide robaron plata al Estado para pagar también a los oficiales entre ellos Joaquín Prieto ese haciendo trampas increíbles traiciones increíbles ganó la batalla del Ircay acortando el cuento lo más que puedo con engaños con qué sé yo a tal punto que el mismo general Prieto cuando fue presidente todo su gobierno obligó a los oficiales del ejército que él formó que era mercenario y que derrotó al ejército patriota y que lo dio de baja después del Ircay entero todo el ejército lo dio de baja y a los oficiales los mandó al desempleo porque no les pagó ninguna pensión bueno este señor exigió que los oficiales de su ejército mercenario en su hoja de servicio no pusieran por ningún motivo que ellos participaron de la batalla del Ircay porque esa batalla se ganó con trampas con traiciones e incluso los oficiales del ejército patriota que cayeron presos estando prisioneros fueron asesinados a hachazos por esa razón los oficiales del ejército patriota que fueron dados de baja y que sus oficiales fueron matados cuando cayeron prisioneros después de las traiciones del Ircay acusaron a Joaquín Prieto que era un general felón igual que el roto que esa el condorito del roto que esa felón o sea un oficial sin ética de caballero sin ética de ningún tipo que con traiciones y faltó a su palabra muy largo contar toda la historia y con asesinato de prisioneros logró lo que logró y por eso ningún gobierno reconoció con los honores que pudieron haber tenido los que participaron les dio vergüenza bueno digo todo esto porque ahí está clarito el ejército de Chile se dividió en dos el patriota que fue dado de baja por el ejército mercenario que financió por Tales y Joaquín Prieto con las traiciones de Prieto que ganó la batalla del Ircay dos ejércitos el esquema se repitió el año desde el 1907 a 1924 porque el ejército que organizó por Tales que después se convirtió en un ejército constitucional un ejército mercenario que se convierte porque claro fue un gobierno ese ejército fue el que masacró seis veces a los pueblos cuando estos se rebelaron contra la constitución del 33 por tanto fue un ejército no era un ejército nacional eso lleva un nombre es un ejército pretoriano el ejército pretoriano es el que defiende a una élite no al pueblo en su conjunto no a la nación en su conjunto sino a una élite la palabra viene de pretor pretor era la guardia privada del emperador de Roma guardia privada no un ejército nacional a comienzos del siglo 19 Balmaceda hizo un convenio con Prusia que era la principal potencia militar de la época en el mundo para que oficiales chilenos fueran a estudiar allá durante más o menos seis, siete años diez años centenares de oficiales estuvieron en Prusia que aprendieron allá dos cosas importantes que el ejército de la nación defiende a la nación en su conjunto no una parte de ella contra otra parte de ella de eso en el ejército de Prusia no era nacionalista después el ejército alemán era nacionalista a morir pero el chileno no era nacionalista porque defendía a la oligarquía contra el pueblo estos oficiales aprendieron lo contrario entonces cuando llegan acá de vuelta 1907 llegan comienzan 1903 5, 6, 7 justo con la grande masacre llegan acá y les dio vergüenza el ejército chileno no era nacionalista sus oficiales no se regían por la ética de caballeros por el honor de caballeros sino de filones como Joaquín Prieto como el mismo Higgins y otros más que es muy largo de explicar por eso ese ejército se avergonzó de lo que estaba haciendo que estaba masacrando a los trabajadores y dio un golpe de estado el año 24 el 4 de septiembre de 1924 un golpe de estado incruento no dispararon un balazo no metieron a nadie preso pero mandaron cambiar al presidente Alessandri al exilio mandaron cambiar todos los políticos a sus casas deshicieron el gobierno oligárquico que surgió el año 1833 con portales sin disparar un tiro sin meter preso a nadie y el 11 de septiembre de 1924 te respondo te fijas históricamente no te respondo con concepto el 11 de septiembre de 1924 una semanita después de haber dado el golpe inicial para explicar el golpe sacaron un manifiesto al pueblo de Chile esos oficiales eran tenientes capitanes mayores coroneles no los generales era la oficialidad el ejército joven como le puse yo sacaron un manifiesto al pueblo de Chile ¿qué dijeron ahí? uno hemos hecho esto el golpe de Estado con un fin son sus palabras no lo estoy inventando con un fin exclusivamente quirúrgico no queremos atacar a nadie no queremos destruir a nadie un fin exclusivamente quirúrgico ¿por qué quirúrgico? quisimos con sus palabras extirpar la gangrena política que incisionaba al Estado Nacional de esa época por lo tanto fue contra los políticos contra el parlamentarismo y a favor del pueblo en tercer lugar en el manifiesto decían no vamos a gobernar nosotros no vamos a dejar como herencia un caudillo o un dictador por el contrario vamos a terminar nuestra labor convocando al pueblo para que elija libremente delegado para una asamblea constituyente que el pueblo mismo allí en esa asamblea dicte su propia constitución de acuerdo a su voluntad soberana hecho eso nosotros nos retiramos ese ejército te fijas es hermano del ejército patriota pero muy distinto del ejército que fundó portales que masacró seis veces al pueblo chinero cuando recibió para cambiar la constitución ese ejército que dio ese golpe de Estado fue traicionado porque convocaba una asamblea constituyente pero el mismo ejército no sabía hacerla y no pretendió hacerla no es fácil organizar una asamblea constituyente libremente electa entonces que decidieron era una junta revolucionaria una especie de asamblea revolucionaria de los propios oficiales decidieron que la asamblea constituyente debiera organizarla a alguien que tenía experiencia en política entonces trajeron de vuelta invitaron que decidiera de vuelta al presidente Alessandri con la expresa obligación que organizara él una asamblea constituyente libremente electa para que el pueblo expresara su voluntad soberana llegó Alessandri voy a tener que contar esto entero porque si no no se entiende la idea porque hay que revisar toda nuestra opinión sobre el ejército en base a la historia no en base a una ideología cualquiera o en base a las rayas que podamos tener por la violación de derechos humanos de la última versión del ejército hay que conocer la historia completa y que pasó allí trajeron Alessandri de vuelta y Alessandri yo cuento muy largo decidió no convocar a una asamblea constituyente libremente electa la asamblea revolucionaria de los oficiales confiando en Alessandri que iba a cumplir la promesa que se había obligado a hacer viniendo a Chile se disolvió como quien dice la asamblea revolucionaria se autodisolvió confiando que Alessandri iba a convocar de la asamblea constituyente incluso perdona que cuente todo Javier pero que la historia o la conocemos o es apología yo quiero contar por lo menos este detalle porque es bien importante para comenzar a pensar qué queremos nosotros sobre el ejército nosotros somos soberanos nosotros somos el generalísimo del ejército tenemos que aprender a legislar sobre cómo debe ser el ejército nacional en la seguridad interna no la externa está bien ellos pueden encargarse de lo externo pero en lo interno mandamos nosotros entonces este ejército se encontró que por digamos por buena voluntad por creencia por ingenuidad confió en Alessandri se autodisolvió y Alessandri se encontró con que tenía que organizar una asamblea constituyente no habiendo la asamblea revolucionaria que hizo jamás convocó una asamblea constituyente que hizo Alessandri convocó a un comité constituyente no una asamblea nacional constituyente un comité constituyente compuesto de unas 40 personas y él designó a dedo los componentes de ese comité la mayoría fueron amigos de políticos la mayoría de derecha tres solamente tres dirigentes sociales entre ellos un dirigente de un partido político de izquierda que no voy a nombrar que participó en este comité constituyente felizmente dejaron las actas escritas yo me conseguí esas actas las leí todas y les puedo decir que ese comité es el que redactó la constitución de 1925 yo leí los dos textos leí todas las actas y les puedo decir que esa constitución del 25 fue redactada a gritos imponiendo su voluntad al resto por Arturo Alessandri Palma y Arturo Alessandri Palma obvió a la Junta la ignoró a la Junta Militar organizó una guardia republicana para parar las afanes revolucionarios del ejército mientras el ejército de esos jóvenes buscaba el contacto con la clase trabajadora con la FOCH habló con Reca Barren Reca Barren no podía creerlo los militares le estaban regalando una revolución hecha llegar y dictar la constitución no podía creerlo mismo lo dijo no confío en ustedes ustedes nos han masacrado todo el tiempo y ahora nos están regalando una revolución bueno pero Alessandri pero Alessandri y los políticos todos los partidos políticos maestros todos de derecha a izquierda no los voy a nombrar apoyaron a Alessandri no al ejército Reca Barren quedó aislado lo echaron del partido porque Alessandri Reca Barren estaba de acuerdo con que el pueblo trabajara era obvio con los militares llegar y dictar la constitución lo echaron del partido Reca Barren no pudo hacer nada no pudo dirigir un movimiento social cuento corto la constitución del 25 no la redactaron ni los militares ni el pueblo sino los políticos y sobre todo Alessandri por tanto una constitución ilegítima y el ejército quedó como ejército sospechoso por eso Alessandri toda la clase política ignoró al ejército desde entonces hasta el golpe de estado crearon repito la guardia republicana 44 mil hombres armados disciplinados con armamento dirigidos por el propio general en jefe el ejército para proteger a Alessandri su gobierno su constitución del peligro negro como dijo Alessandri o sea los militares y del peligro rojo o sea la foch se acabaron que fíjense ese ejército no es el mismo que nos masacró con Pinochet por eso yo le decía al maestro Javier el ejército chileno si queremos entenderlo en su historia real es un ejército lleva el apellido de Chile pero ha tenido siempre históricamente dos almas el alma oligárquica del ejército pretoriano y el alma democrática del ejército que quiere que el pueblo sea soberano dos veces pelearon entre sí en el siglo XIX con arma en la mano en el siglo XX con la guardia republicana para obligar que el ejército no intervenía y no pudo intervenir con la ley de defensa de la democracia que impidió que se reformara la constitución ilegítima del XXV que defendió los partidos políticos contra el pueblo y en esa lógica en esa lógica política se educó nuestro líder del siglo XX Salvador Allende Gossens Allende me contaba Carlos Altamirano tuvimos tres años conversando con Carlos Altamirano para un libro y él me contó Allende en primer lugar creía en la ley por eso creía en la constitución del XXV por eso respetó la constitución del XXV intentó hacer la revolución dentro de la lógica parlamentaria de la constitución del XXV y como el ejército quedó bypaseado como se dice por todos los políticos que defendieron el Estado contra el ejército y contra el movimiento de la Foch y contra Regabar todos los partidos de izquierda a partir del 36 se volvieron clase política hasta el día de hoy respetuosos de la constitución respetaron la constitución ilegítima del XXV y están respetando la constitución ilegítima del 80 y dejaron fuera el movimiento popular revolucionario de la época del año 24 el que dirigía Regabar por eso nadie habla de ideas de Regabar los dos partidos que él fundó reconocen si el maestro fundador fundó el POS el año 12 y el PC el 21 y lo respetamos como pero nadie habla de su política concreta Regabar en síntesis quería educar al pueblo que desarrollara su inteligencia para dictar él una constitución y gobernar él a través de la asamblea popular por eso después del 21 y 22 y 23 y 24 los partidos que él fundó votaron a Regabar lo desecharon lo desautorizaron cinco veces más veces que San Pedro y Jesucristo cinco veces entonces por eso si hablamos del ejército y conocemos su historia recordemos uno de ellos no ha masacrado constantemente se va con la oligarquía se va con el modelo neoliberal con el modelo mercantil ni siquiera industrial mercantil con la globalización y el otro nos defiende cree en nuestra soberanía en nuestro aliado entonces por eso es importante hoy día pensar ¿qué pasa con el ejército? ¿me fijan? hay que tomar en cuenta que el presidente Piñera públicamente cámara en mano en la televisión le dijo estamos en guerra general contra un enemigo poderoso ¿qué enemigo? el vandalaje dijo después o sea el pueblo callejero ¿quién le respondió el general Iturriaga que era jefe del estado de sitio en la época y ahora el general es jefe ¿qué le respondió? yo no estoy en guerra acuérdense está grabado eso yo no estoy en guerra yo soy un hombre feliz y el hecho de que no nos masacraron en el XIX por mucho menos nos había masacrado antes todas las masacres de trabajadores son 23 en total de trabajadores distintos a la guerra del siglo XIX fue por mucho menos el XIX fue una cosa única en la historia de Chile y no nos masacraron ¿por qué? esa es la pregunta yo he estado todo este tiempo sospechando yo le decía a Javier es que imposible que el ejército no esté hoy deliberando uno porque le duele los 500 y tantos presos ¿verdad? por violación de derechos humanos la vergüenza mundial de haber masacrado su propio pueblo el rechazo de muchos chilenos a la violación de derechos humanos que es una cosa que todo el mundo respalda les dolió eso y si quieren recuperar un poco de prestigio tienen que pensar y están pensando ¿qué descubrí? cuento corto uno todos los oficiales mayores están estudiando postgrados magíster y doctorado en ciencias sociales en universidades chilenas y extranjeras la mayoría de ellos son doctores en historia en sociología ciencia política en estrategia dicen ellos además que no estudia ningún ideólogo no estudia estrategia ellos sí están deliberando en grande no conspirativa puede que sí también conspirativamente no lo sabemos pero en grande para redefinir su destino porque metieron la pata hasta el fondo entonces en este contexto se me ocurrió escribir un libro en que les cuento en su propia cara del ejército patriota que nadie habla de eso ni del ejército joven del año 24 que tampoco nadie habla de eso esa es la otra alma que tiene argumentos que tiene filosofía que tiene estrategia que tiene de todo y están deliberando en grande tanto en la academia de guerra un poco pero sobre todo en la ANEP la ANEP es la academia nacional de estudios político-estratégico del ministerio de defensa donde hay de la fuerza aérea del ejército y de la marina y están pensando en Chile actual ¿qué hacemos nosotros entonces? salir a la calle de nuevo nos sacamos mucho con repetir el 19 de octubre ese fue un gesto expresivo de una memoria muy antigua pero sin voz hoy día si hacemos una movilización general ojalá que no sea en la calle que sea deliberativa comuna por comuna en asambleas comunales que nosotros tenemos que imponer y entre otras cosas hay que deliberar ¿qué hacemos con el ejército? podemos de ahí termino igual que en 1812 1812 la asamblea provincial de Concepción que reunía toda la asamblea y los cabildos locales de esa provincia discutieron el rol del ejército y sacaron un acuerdo y ese acuerdo lo mandaron a la asamblea el congreso de Santiago ¿qué dice ahí? resumen la palabra clave el ejército de Chile debe de liberar pero siempre junto y con el pueblo por eso el ejército patriota deliberó tomado acuerdo en la asamblea tengo montones de documentos que los publiqué pero el ejército que crió por tales no deliberaba el que nos masacró en Iquique no deliberaba el que no nos masacró en el 24 sí deliberaba el de Pinochet no deliberaba y el actual está deliberando científicamente con posgrado por tanto ok nos mataron y hay que luchar por los derechos humanos y hay que criticar a Pinochet todo lo que ok lo mismo hizo Portales pero reconozcamos que el ejército patriota no y el ejército joven del 24 tampoco nos apoyaron por tanto tenemos derecho y con razón histórica exigir que el nuevo ejército chileno para el siglo 21 lo que queda el 21 debe deliberar pero con nosotros donde el pueblo está reunido en la comuna en la región o a nivel nacional eso hay que pensarlo bien científicamente dialécticamente y esa es la tarea que tenemos por delante el nuevo 19 de octubre tiene que ser deliberativo de punta a cabo si no vamos a estar repitiendo la historia majaderamente la preguntita del maestro como ven tiene un trasfondo histórico que da por un curso entero yo apenas hice un resumen acá perdonen lo largo no es solo por hablar sino para entregar conocimientos de una investigación que tomó años poder terminar para poder decir lo que dije perdón maestro Lola voy a tener que ser muy impopular me voy a pifiar funar por redes sociales pero tenemos que terminar porque el profesor acá lo pasan a buscar a las tres pero bueno darles las gracias creo que ha sido un momento especial para la región quedaron butacas se llenó por completo este lugar que hay gente afuera de pie lo que es muy sintomático indicativo lo que hoy día se vivió desde la universidad pero sobre todo desde la gente de esta región agradecerle al profesor este momento excepcional sin duda histórico en donde nos ayudó a conmemorar no solamente el 19 18 de octubre del 2019 sino lo que ha sido nuestra historia y nuestra tragedia también siempre con una mirada de futuro y confiando en que esa soberanía extraviada alguna vez pueda ser recuperada así que un aplauso para ustedes también muchas gracias nos veremos hay unos regalitos para el profesor por ahí